¡Ey! Muy buenas, ¿qué tal? Yo soy Gerardo, el creador del blog de estaciondemeteorología.com, un blog dedicado a meteorología, a hablar de estaciones meteorológicas, y bueno, llevo desde el 2015 analizando estaciones meteorológicas y ayudando a otros aficionados a comprar, y bueno, pues con el objetivo de que puedan conseguir la mejor compra posible dentro del presupuesto. Al final, esto viene porque yo me puse en ese momento a buscar una estación meteorológica y me di cuenta de lo complicado que era elegir, así que me puse a hacer el blog este y ayudar a otros aficionados. En el vídeo de hoy vamos a ver las novedades que he encontrado hasta el momento para este año 2022 sobre nuevas estaciones meteorológicas y bueno, cuáles creo que podrían pues triunfar o tener más desarrollo y cuáles tienen mejor pinta y hacer un repaso sobre las estaciones meteorológicas que mejor han funcionado en este 2021 que hemos dejado, ¿vale? Entonces, nada, lo primero os dejaré un link para que os podáis descargar a la guía de estaciones meteorológicas del 2021 y así os podéis ir recibiendo los artículos que voy sacando y estar un poquito al tanto de temas de meteorología, de estaciones y bueno, pues así también tenéis mi correo y si me queréis es escribir, ¿vale? Dejaré el enlace para que os escribáis. Entonces, bueno, lo que son estaciones meteorológicas del 2022. Primero vamos a hablar del 2021, ¿vale? Y bueno, para mí ya lleva unos años consolidándose y ya lo he comentado en muchos artículos y en otros vídeos, pues una de las estaciones que más se ha vendido y que mejor funcione, qué mejor satisfacción está dando, pues es la FrogGit HP SE Pro o la Misol HP 2550, junto también con la, pues bueno, pues con la FrogGit W-H3000, W-H3500, W-H3600, la SineLogic W-H3500, diferentes nombres, es la misma, coger la que tenga el mejor precio en cada momento y ya está, ¿vale? Porque es el mismo modelo, ¿vale? Las dos comparten el mismo sensor en Y, sensor exterior y bueno, yo tengo dos de esta, de la HP 1000S Pro, bueno, una FrogGit y una Misol. Y, ¿qué es lo que tiene esta estación? Bueno, pues el, sobre todo es el, es la pantalla, la pantalla color que te permite, pues consultar gráficos, consultar tablas, puedes navegar a través de ellos. Luego también tiene muchísimas referencias de muchos compradores de buenas opiniones, de, pues bueno, pues de la calidad de datos, de que está, de que están durando los, la, la estación y que, bueno, pues que tiene un precio que es, pues digamos, asequible, es un capricho, pues bueno, pues un capricho, pero, pero vamos, no es una, no es una locura, pues igual como las Davis, ¿no? Que ya te vas a ir 100, 700 euros, entre, entre que se te pone la cosa, pues aquí, pues en torno a 270 euros tienes la, la, la estación, ¿vale? Entonces, bueno, ahí, esta es la que, bueno, en verdad se ha vendido más esta, la, porque es más barata, la Synclogic WS 3500, si por unos 160, 150 euros la tienes, ¿vale? Tiene una puntuación de 4,7 sobre 5 en Amazon y 1,700 de valoración en azul, sobresaliente. Es, 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 pocos productos ahora en Amazon que tienen tan, tan buenas opiniones, ¿vale? Otras estaciones que han tirado muy bien Pues es la Breser La 5 en 1 Que se conecta a internet y manda los datos Muy económica, muy bien Ajusta de precio Y bueno, pues por 110, 120 euros la tienes ¿Vale? Entramos, año 2022 Que hemos visto, pues Para mi sorpresa, pues hay Hay novedades Hay novedades porque He visto un par de Estaciones meteorológicas De la marca Breser Que introducen Innovaciones, a mi entender Que las hacen más atractivas ¿Vale? Ya veremos a ver Si A medida que las vaya Comprando la gente, veremos a ver Si las compra la gente, se animan Y el sensor exterior Funciona Funciona bien Y la estación se comporta bien Y no hace cosas raras Y en fin Pues Podría Podría igual desbancar A las A las Progit O las O las AintLogic Podría Están un poquito más caras Pero Pintan muy bien Os la voy a enseñar Esta es la Breser Forecast Pro VLAN 700 3200 700 3210 O 700 3210 Y bueno Que tiene esta Estación meteorológica De Novedad Pues El Lo primero que llama la atención Es aquí en la En la pantalla Que tiene un Un pronóstico del tiempo A Cinco días En el día de hoy Y para los Los cinco días Siguientes A través de iconos Pero luego puedes navegar En cada uno de los días Y ver el pronóstico Que te da En temperatura máxima y mínima Y probabilidades de lluvia ¿Vale? Estos datos Lógicamente Los coge de Los coge de internet ¿Vale? Los coge de De la plataforma Pro Weather Life Y Y da este pronóstico En función de tu localización ¿Eh? Muy interesante Entiendo Entiendo que se podrá localizar En 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 España ¿Eh? Al final es un Tendrás que poner las coordenadas Y te Y te cogerá el tiempo Exactamente Donde Donde estés ¿Vale? Esto Pues me parece Una novedad Muy Muy interesante Otra Eh Tema Es decir Aparece Información Sobre Sobre La cobertura Nubosa En tu localización Que coge también Los datos de internet Es decir Te lo marca con Con un tanto por ciento ¿No? En este caso Aquí pone 82% De cobertura nubosa Muy interesante También Muy novedoso Yo no lo había visto Ninguna estación meteorológica Otro dato Que 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 Genial Es El El Te marca La calidad del aire De De Partículas De 2.5 Eh Y esto Lo coge De la estación Que esté más cercana A tu A tu localización ¿Vale? Aquí Claro Eh Si no tienes Una Una estación Muy cercana Una estación De 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 Calidad Del aire Pues Te cogerá Pues La de la ciudad Más cercana O eso Pero bueno Ahí está Eh Ahí está El Dato ¿Vale? Estos son Digamos Las Las Novedades En pantalla ¿Vale? Luego En el sensor exterior Que es Nuevo Es un diseño Nuevo De De Breser Y Ya os digo Que habrá que ver El Cómo funciona Si da buenos datos Si no se estropea En fin Todas estas cosas Que hasta Hasta que no se ponen En práctica No sabemos Pero que tiene de novedad Que no va con pilas Va con batería recargable Por fin Una estación Meteorológica Con batería recargable Que ya vienen incluidas Se recarga Con el Con el panel solar Que vemos aquí Y En principio No tienes que cambiarlo No tendrías que cambiarlo Hasta Hasta que se fastidie Esa batería Que seguramente Podría Podrá durar Años Muchos Muchos Años Entonces Novedad En ese sentido Que viene muy bien Para si tienes una instalación En tejado Que es un Coñazo Subir Y Tener que cambiar Las pilas Cada Cada año Cada dos años Porque vives en un sitio Que no da mucho el sol Pues Esto puede ser Un 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 excelente Es decir Sustitutivo De 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 Estas estaciones Y arregla Y soluciona un problema Que Que a muchos Nos ha pasado La que no ha tenido Que coger yo escaleras Con más gente Para poder cambiar Las puñeteras pilas De estaciones Así que Así que Muy bien Muy bien por Breser Muy bien pensado Veo que han escuchado A los A los A los A los A los A los Aficionados Otro Otro tema Que tiene Que tiene Que tiene El de Particular Estas Breser ¿No? Es Que luego Puedes meterle Sensores extra ¿Eh? Sensores de Detención De fugas De agua ¿Vale? Que eso no lo tiene La FROGIT Y Sensor también De detector De De rayos ¿Vale? Y también te puedes poner Un sensor de calidad De aire Para tenerlo En tu Localización ¿Vale? Tema de Detector de fugas Pues es Innovador No tiene No lo tienen Otras estaciones Que haya visto yo No sé si EcoWit Igual tal vez Lo tiene Pero Está muy bien Y luego Pues nada Breser Pues como en todos Sus productos Ofrece 5 años De garantía Que bueno No está mal Aparte de que El soporte es En 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 español Así que Bueno ¿Dónde se conecta? Pro Weather Life Que me he metido Pero no me he podido No veo nada Porque no Tengo la estación Underground Weather Cloud Y Agüecas ¿Vale? En EcoWit No se puede ¿Vale? Así que pinta muy bien Por aquí os dejo Los datos Para que los estudiéis Y luego Bueno Pues el otro modelo Que es el El Pro Que tiene una pantalla De De 10 pulgadas Más grande Si hay 10 pulgadas Es bastante Bastante interesante Así que Pinta muy bien La pantalla Es preciosa Me gusta Me gusta mucho Yo siempre me fijo Mucho en las pantallas Porque Por bueno Pues al final Si la tienes en casa Te llama Te llama mucho la atención Ya os digo De estas estaciones Pues habrá que ver La fiabilidad Del 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 sensor Exterior ¿Vale? Luego Otra novedad Que tampoco Es tan novedad Pero Que Yo he visto Que parece Que salió en julio Y todavía No he visto Que se haya movido Mucho en España Es la La Frogita HP1000S Pro Single Sensor Edition Que esto Lo que Claro Lo que introduce La novedad Es que Tiene por separador Los Los sensores Y está bien hecho Porque el anemómetro Solo va anemómetro La temperatura exterior Pues va en temperatura exterior Y el pluviómetro Por otro lado Así que con esto Tenemos la pedazo De pantalla De la Frogita HP1000S Pro Con sensores Por separado Para poder hacer Una mejor recogida De datos meteorológicos ¿Vale? El sensor Del anemómetro Pues si lo puedes poner A 10 metros Y A 10 metros de altura Pues vas a tener Una Una medición Del viento De la velocidad Del viento Más correcta Muchísimo más correcta Que si la pones A un metro y medio O dos El pluviómetro Lo mismo Lo colocas A un metro y medio Una zona Pues que sea propicia Que no tenga obstáculos Alrededor Que no tenga paredes Etcétera Y el termómetro Pues igual A un metro A un metro y medio Lo que pasa Que aquí necesitará Garita Hay que comprar Una garita meteorológica Aparte Porque viene ahí Al aire Y hay que Hay que cubrirlo ¿Vale? Pero si tienes ya Una garita Lo metes Y ya funciona Así que Es un poco más cara Bueno un poco Son 40 euros Más cara No 30 Perdón 30 euros En torno a 300 euros 310 Pero Pero bueno Vale la pena Si puedes hacer Poner el anemómetro A 10 metros Y ponerlo O en condiciones Pues 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 mucho mejor Para hacer Toma de data Así que yo creo Que este año Si Si tira Yo apuesto por ella También Para Para que Para que crezcan En ventas ¿Vale? El resto de cosas Son iguales Así que Esos son Lo que He visto Novedades De estaciones Meteorológicas He visto otras Chinas Que eran Tenen una pinta De birria Horribles Que ni las he puesto Si Triunfan Pues ya Hablaremos de ellas Pero En principio Pintan Muy mal Y No tenía nada especial Así que Eso sigo De Luego Si estás buscando Una estación Meteorológica Más Más barata Pues te dejo Por aquí Unos modelos Que Tienen muy buenas Opiniones Un buen precio A mi me gusta Mucho La Galagüen Esta Que tiene Puedes ver Hasta 4 4 sensores De temperatura El de la consola Y 3 más Bueno Pues tiene aquí Su icono De pronóstico Del tiempo De De la presión Barométrica Esta Me gusta Y esta es la más vendida Que es Pues con el icono Del tiempo De la presión Y tu sensor Externo Y listo Y luego Termohigrómetros Pues bueno Pues los de Term Pro Que son los más Famosos Y que vienen genial Pues para Para poner En habitaciones ¿Vale? Así que eso Os hablo De estaciones Meteorológicas De las mejores Estaciones meteorológicas Para el 2022 Pues mi apuesta Son por estas Por estas Breser Las Las Forkast Pro Que tienen muy buena pinta A ver si Los sensores Tiran bien Porque Bueno Pues oye Bienvenidas las innovaciones Bienvenida Nueva información Y estupendo Y luego Pues bueno Por la Frogita HP1000S Pro Y Que bueno Pues con Single Edition Que te permite Pues tener los sensores Por separado De todas formas Yo creo que este año Pues por la inercia Que llevan Las Las más vendidas Serán Por supuesto La Synlogic WS3500 Y la Frogita HP1000S Pro Que de momento Pues Yo tengo dos Y es mi favorita Que lo voy a decir Así que nada Un saludo Si tienes dudas Pues Me dejas un comentario Y Te contestaré En cuanto pueda ¿Vale? Venga Un saludo Muchas gracias